Vamos a iniciar con una triste noticia, porque Juan José Rodríguez, el Puma Jr., el supuesto hijo no reconocido de José Luis Rodríguez, el Puma, falleció en Colombia esta semana. Las hijas del cantante Liliana Rodríguez, que adoramos y hemos tenido aquí muchas veces con nosotros, y Lilibet Morillo, que sí lo reconocían a él como su hermano, fueron las encargadas de dar la noticia en redes sociales. Ellas dijeron que la causa de la muerte de Juan José aún se desconoce, pero que las autoridades investigan qué fue lo que sucedió. Ellas pusieron en sus redes unos videos en donde se ven las fotografías, como las estamos viendo ahorita en pantalla, en donde claramente tenían una relación en la que se ve el paso de los años, cómo tuvieron, ahí la vemos con un bebé. Realmente era una relación de hermanos, de hecho, cuando ella estuvo en la casa de los famosos, él también habló con nosotros, nos contó, le echó porras a su hermana. Entonces, desde aquí le mandamos todas nuestras oraciones, nuestras bendiciones y todo nuestro cariño. Ay, sí, nuestras condolencias, porque además no era muy grande, era todavía prácticamente joven, un chavo que descanse en paz, y la verdad es que nos da mucha pena porque es una familia muy querida para nosotros. Pero es idéntico al papá. Idéntico. Idéntico. Y eso que no era reconocido. Idéntico.